¡Acción! Vení, 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 vení. Por favor, Giuseppe, por favor, tranquilo. Te dije que vos sos mi hija, te di todo lo mejor que pude darte. Y ahora me hiciste bien tranquilo. Pero papá, lo que yo hice era para tu bien. Vos acordaste, no andabas muy, muy, muy bien de salud. Yo te lo hice para que vos estés bien. No, 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 no. Esto es terrible. Me hiciste hacer pasar por loco. Me enfermaste para meterme en un manicomio y hacerme pasar por loco. Es lo peor que me podía saber. Un momento, que yo tengo papeles que certifican que yo tengo derecho a alcanzar. Vos no tenés absolutamente nada. Tenés todas las fotocopias que no sirven para nada. Pero papá. Para nada. Ya sé todas las matufias que hiciste con esa. Así que terminala. Agarrá tus cosas. Pero papá, por favor, por favor, escuchame. Agarrá tus cosas y hacé lo que tenés que hacer. Mándate a mudar. Andate de esta casa y empezá una vida mejor. Pero no, papá, por favor, no. Por favor. No, papá, por favor. No.